Bueno, bienvenido a Universo Maníacos Hoy les vamos a presentar un nuevo combo que estamos armando El otro día habíamos presentado el combo del 430 de Polar y Garmin Forerunner 35 Ahora nos empezaron a pedir combos un poquito más abajo en valores Siempre y cuando respetando primera calidad, ¿no? Tanto lo que es en relojes GPS y cardio y gafas deportivas Así que bueno, este es el combo del día de hoy Tenemos por ejemplo el amarillo Lo podemos combinar con gafas amarillas De las que le veníamos presentando estos días de England Las nuevas Después por otro lado tenemos el rojo Lo podemos armar con dos combinaciones O sea, la roja de Sun Red con negro O podemos combinarlo con la roja de England Ahí está Son sugerencias Después lo pueden armar como a ustedes les guste También pueden que tengan otra combinación Y el blanco lo podemos combinar Con el azul con blanco Acá les muestro el azul ¿Sí? Azul con blanco Y el polar blanco Esa es una opción más Puede ser también en gris El gris viene con blanco también Y por último también lo podemos hacer con Las Sun Red Que son las que tenemos puestas En blancas ¿Sí? Bueno, ese es el combo del día de hoy Lo piden al WhatsApp de siempre Es 116-286-9034 ¿Sí? Les vamos a decir A todos los que sean usuarios nuevos en el canal Que se suscriban acá donde dice suscribirse Y que activen la campanita Todos aquellos que sean usuarios ya suscritos Para ver todo contenido nuevo ¿Sí? Así que bueno Esto es lo nuevo del día de hoy Las redes son Zacarías Universo Gym Ahí van a ver videos y fotos de todo Desde hace 12 años Puedo alargar mi insunto Todas las marcas Y bueno, ahora sumamos Más marcas de De gafas deportivas Tenemos líneas Medias Y ya después Todo lo que sería alta gama ¿No? Tenemos intercambiables Tenemos con control de sudor Todas con Los mayores estándares de seguridad Para entrenar protegidos ¿Sí? Así que bueno Esperamos que les haya gustado el video de hoy Y los esperamos a todos ¿Sí? Los pedidos Como les digo El WhatsApp La Fan Page Con más de 19.600 fans Es Universo Gym Argentina Así que bueno Espero Los espero Y estoy para cualquier consulta Gracias Gracias